Buenas tardes amigas y amigos de Notimex TV. Soy Alejandro Garza y nos encontramos en la Alcaldía Cuauhtémoc, donde se informó que para ayudar a los museos, cines, teatros y centros recreativos que se vieron afectados por el cierre ante la pandemia del coronavirus, se invertirán más de cuatro millones de pesos. El alcalde Néstor Núñez indicó que planean comprar 22.750 boletos de eventos culturales que se darán de manera gratuita a los habitantes de la demarcación, principalmente a los de mayor zona de marginación socioeconómica. Con esto pues ayudan a difundir más la cultura y además también apoyan a toda la gente que pues tuvo pocas entradas en estas épocas de pandemia. Amigas y amigos, soy Alejandro Garza y los invito a que sigan en sintonía de Notimex TV. Hasta la próxima.